La rubia de Gamarra Como su pareja se encuentran Contentos a pesar de Esas graves imágenes La persona que es perfecta Las que no son perfectas Lo digo por mi La que es perfecta y todo Puede jugar, la que no Como todos seres humanos Tenemos que aprender a Respetar y a entender que yo no tengo Por qué contar todo lo que pasa en mi relación Simplemente Tengo mis razones y estamos contentos Y estamos tranquilos Valgorria justifica a Saeed Palau Y revela que estuvo distanciada de él Durante Ampay Alejandra Valgorria publicó Un TikTok al lado de Saeed Palau Donde se lucen bastante enamorados Pero no todo Fueron críticas para la pareja Una de las fans afirmó que nadie Sabía lo que pasaba en la relación de Ale y Saeed Y Valgorria decidió responderle Dejando en evidencia que estaban Separados durante las imágenes De Magal y Tebe la firme Lindos comentarios Nadie sabe lo que él y yo Pasábamos en esos momentos Ojo, no es justificación Pero todos pasamos momentos De distanciamientos Añadió la empresaria de Gamarra No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal